Capítulo 13 La incredulidad de Emilián dio paso a la furia. De eso nada, gritó. Ariela corrió a situarse ante él, horrorizada por lo que sucedía, pero decidida impedir una pelea. Emilián la miró con incredulidad. Esto es una venganza de Tolman. ¿Qué ocurre? Preguntó Ariela. Esto no es un juego, Saint Xavier. Escupió Tolman. Uno de los muchachos gitanos ha robado el caballo ruano de Pete, y lo han pillado con las manos en la masa vendiéndoselo al vecino de Pete. Ariela estaba a punto de señalar que no se ahorcaban a los ladrones de caballos cuando Emilián preguntó. ¿Hay pruebas o han decidido que pague el pato a un gitano inocente? Aquello iba a explotar en algo terrible. ¿Por qué se odiaban tanto a esos dos hombres? No hay gitanos inocentes. Ariel empezó a protestar, pero Emilián la miró con furia, y ella guardó silencio. ¿A quién acusa? Exigió saber Emilián. Jordi. Ariela se cubrió la boca con la mano. Jordi tenía 16 años como mucho. En estos tiempos no colgamos a los ladrones. Consiguió decir. Enviaré a buscar a mi padre. Él aclarará todo el asunto. Emilián salió de la casa, seguido por Tolman. Ariela nos iba a su vez. Emilián, voy contigo. Señor Tolman, por favor, esperemos a mi padre. Ya sabe lo justo que es. Emilián saltó sobre su alazán gris. Tolman subió a su carro. Señorita de Warren, usted no preocupe su linda cabeza con estos asuntos. Tomó el látigo. Un ahorcamiento no es lugar para damas. ¿Se atrevió a violar la ley? Preguntó ella, sorprendida. Hay que dar ejemplo para que no vengan otros gitanos a robarnos. Declaró Tolman con firmeza. Arre. Emilián se acercó a ella montando en su caballo gris. Quédate en Rose Hill. Le dijo, antes de dar media vuelta y alejarse. Ariela miró a su prima. Tardarán cinco minutos en preparar el carruaje. Comentó esta. Ariela se agarraba a las asas de seguridad del carruaje. Pues los cuatro caballos galopaban a lo loco. Y Marjorie y ella se veían arrojadas de un lado a otro en el interior. En la plaza del pueblo se había congregado una multitud, que incluía mujeres y niños, y la gente se llamaba Gritos. Vio también a Esteban y otros hombres híngaros, y observó con incredulidad que estaban agrupados juntos. Dos de los hombres del pueblo tenían rifles, y no los dejaban pasar. En el centro de la plaza había un olmo gigante. Una horca colgaba allá de una de las ramas, y debajo de ella había un carro sin caballo. Jordi estaba de pie en el carro con las manos atadas a la espalda. La horca quedaba justo detrás de sus hombros. Su rostro mostraba una expresión beligerante, pero estaba pálido de miedo. Y entonces vio a Yael cerca de Esteban, también con la cara blanca y tensa. ¡Oh, Dios querido! Susurró Marjorie. ¡Tenemos que parar esto! Ariela saltó del carruaje antes de que se detuviera del todo. Se subió las faldas y corrió frenéticamente hacia la multitud. Vio a Emilián de pie al lado del carro, hablando con Tolman y el alcalde Oswald. No lejos del alcalde estaba también Robert St. Xavier, con los brazos cruzados y acompañado por otros dos caballeros de su edad. La joven se abrió paso bruscamente entre los jóvenes, mujeres y niños, ignorando sus murmullos de irritación y sus respingos de sorpresa. Algunos que se daban cuenta de quién era, se apartaban al instante. St. Xavier, tiene que haber justicia. Decía Oswald con las mejillas enrojecidas, pero parecía vacilante. No lo colgarán. Replicó Emilián, con ojos llameantes. La vio y la miró con incredulidad, pero enseguida volvió su atención al alcalde. Colgar es ilegal en este caso. No habrá más incidentes. Tienen mi palabra. Nos marchamos por la mañana. Oswald se retorció las manos y miró a Tolman en busca de ayuda. La palabra de un mestizo. Se burló este. Eso no es palabra. Emilián hizo una mueca. ¿Hace caso a un posadero que albisconde de Woodland? El pueblo entero quiere justicia. Declaró Tolman. El pueblo entero quiere que se vayan los condenados gitanos. Alcalde Oswald. Gritó Ariela sin aliento. No puede dejar que esto se le vaya de las manos. Miró a Robert con aire suplicante, esperando que se adelantara para ayudar a resolver el problema. Pero Robert se limitó a seguir cerca del alcalde con expresión sombría. Apartó la vista de ella. Emilián se acercó. Le he dicho que se quede en Rose Hill. Ella no hizo caso. Hemos enviado recado a mi padre en la ciudad. Volverá antes de que caiga la noche. Por favor, dejemos este asunto en sus manos. Emilián la tomó por los brazos antes de que el alcalde pudiera contestar. No se entrometan. Se volvió a Marjorie. Heidi de Warren. Ninguna de las dos debería estar aquí. Vuelvan al carruaje y márchense a casa. Marjorie se adelantó blanca como una sábana. Ariella tiene razón. El capitán de Warren se ocupará de este asunto. O mi padre. El conde de Adari. Pero la mención del poderoso conde no sirvió de nada. Lo vamos a colgar. Declaró Tolman. Oswald se retorció las manos. El hinchamiento es ilegal, Jack. Comentó. Tolman estaba furioso. No puedes dejar que se vaya. Gritó. Vendrán más ladrones. Y nos robarán los caballos y las vacas. Seducirán a nuestras hermanas e hijas. Nos venderán ruedas podridas. La multitud murmuró su asentimiento. ¿Y entonces qué hacemos? Oswald estaba pálido y sudaba. Somos ingleses temerosos de la ley. El cirujano se adelantó dentro de la multitud. Denle una buena sotaína. Y envíenlo de vuelta al norte. Dejen que aprenda. Que si vuelve, le esperará la muerte. Antes de que Stone acabara de hablar, la turba apoyaba ya su plan con gritos ávidos. Azotar a un chico joven es de bárbaros. Gritó Ariel atónita. No veo porque no podemos esperar unas horas para resolver esto. Tolman habló al alcalde, pero sin apartar la vista de Millian. Ha robado el caballo y es culpable. Tiene que hacer justicia. Yo apoyo los azotes y la expulsión. Emilia admiró a Tolman con odio. Y el tabernero le devolvió la mirada con la misma intensidad. ¿Por qué no podemos esperar a que vuelva mi padre? Gritó Ariela. Oswald la miró, claramente vacilante. Ella es amante de los gitanos. Declaró James Stone. Su padre probablemente pensaría igual que nosotros. Todo el mundo está de acuerdo en que se azota al gitano y lo expulsemos. Ariela se echó a temblar. Mi padre jamás aprobaría eso. Declaró. Él cumpliría la ley. Marjorie le apretó la mano con fuerza. Stone, Tolman y Oswald juntaron la cabeza y empezaron a deliberar en voz baja. El alcalde escuchaba. No hablaba. Emilia la miró con ojos fríos como el hielo. Suban al carruaje y váyanse a casa ahora. No quiero que vean lo que va a ocurrir. Sus palabras la asustaron aún más. No pienso dejarte. Ni a Jordi, ni a ti. Nada ni nadie podía hacerla huir en ese momento. No seguirán adelante con esto. Añadió con desesperación. Pero no estaba segura de que pudieran parar a Tolman y sus compinches. ¿Por qué no se adelantaba a Roberta a decir algo? En vez de eso, miraba a Emilia con una especie de curiosidad que resultaba repugnante. ¿Puede hacer que se vaya? Preguntó a este a Marjorie. Quiero que se vaya. Marjorie también temblaba. Queremos apoyarlo, señor. Él se volvió. Robert, esculta a las damas fuera de la plaza. Robert al fin se acercó. Mi primo tiene razón. Este lugar es poco adecuado para las damas. Ella lo miró preguntándose si era tonto. ¿Ayudará a su primo, señor? ¿Lo va a apoyar como debe hacer la familia? Robert se encogió de hombros. Emilia parece tener un plan. La joven comprendió que no le importaba nada lo que quisiera a Emilia. Y que no pensaba ponerse de su lado. Robert le tendió la mano. No me marcho. Dijo ella a Emilia. Ella miró enojado. Suelten a Jordi. Dijo a Oswald y Tolmant. Se quitó la lévita y la tiró al suelo. Empezó a desabrocharse el chaleco. Tomaré responsable de su castigo. Se quitó el chaleco. Aceptaré los azotes en su lugar. El horror hizo enmudecer a Ariela. Tolmant sonrió despacio. Con placer. Mientras Oswald parecía atónito. ¿Señor? Tolmant se echó a reír. Es uno de ellos. Lo ha demostrado desde que llegaron al pueblo. Es un gitano. Y al diablo con su título. Tolmant. El vizconde lleva administrando nuestros asuntos. Comentó Oswald pálido. Me importa a quién. Azotemos siempre que sentemos ejemplo. Contestó Tolmant con aire salvaje. Ariela, que sabía que aquello era una venganza personal, miró a Robert. Pero estaba claro que este no pensaba intervenir. Corrió a Emilia en que tiraba la camisa al suelo. No pueden hacer esto. Es el vizconde St. Xavier. Un buen ciudadano de este pueblo. Y de este país. Suelten al chico. Gritó Tolmant a sus hombres. Se volvió hacia ella. Señorita de Warren. Está en su derecho de quedarse a presenciar el castigo. Pero sugiero que se marche. La histeria femenina no ayudará a nadie. No pueden hacer esto. Repitió Ariela con desesperación. Dos hombres grandes subieron al carro y desataron las muñecas de Jordi. El chico saltó al suelo y se acercó a Emilian. Un grupo de cíngaros lo siguió. Emilian le apretó el hombro y le habló con firmeza. Ariela no tenía dudas de que el chico deseaba aceptar el castigo. Y Emilian no se lo permitía. Entonces vio que todos escuchaban a Emilian hablar en romaní. La gente lo miraba fascinada. Tolmant parecía satisfecho. Y Robert también. Ariela se acercó a Emilian. No hagas esto. Le susurró. ¿Prefieres que azoten a un muchacho? No. No quiero que azoten a nadie. Emilian respiró con fuerza. Márchate a casa. Por favor. Ariela pensó que no lo dejaría nunca. Había empezado a llorar. Se secó las lágrimas con rabia. Un brazo fuerte la rodeó. Era Jordi. Venga. Emilian se había vuelto. Caminó hasta el carro. Lo seguía un hombre grande que llevaba un látigo en la mano. Emilian se agarró a los costados del carro con la cabeza baja. Ariela empujó a Jordi. ¡Alto! ¡Paren esto ahora mismo! Gritó. Pero el chico la estrechó en sus brazos y ella no pudo moverse. Empezó a tirar de ella para que no pudiera mirar. Tolman habló a uno de los hombres más jóvenes que había a su lado. ¡Empiece! ¡Empiece! Cayó el látigo que dejó una marca roja en la espalda de Emilian. Este permaneció agarrado al carro como si estuviera hecho de piedra. Ni siquiera se encogió. El látigo volvió a sonar. Ella se tambaleó con el corazón explotándole en el pecho. Pero Emilian no se movió. Lo golpeó una tercera vez y ella tembló aferrada a Jordi, rabiando de impotencia. Emilian seguía sin emitir ningún sonido. Mariela consiguió controlar las lágrimas. Pronto acabaría todo. Emilian soportaría los golpes. Tolman se adelantó con un látigo de nueve colas en la mano y expresión despiadada. Mariela comprendió su intención y empezó a gritar mientras luchaba por soltarse de Jordi. Él agitó el peligroso látigo en el aire. La multitud rugió su aprobación y el tabernero lo descargó sobre la espalda de Emilian, donde abrió salvajemente la carne y dejó un rastro de sangre. —¡Basta! —gritó ella. Pero Tolman volvió a golpear con furia. Emilian se encogió y casi cayó de rodillas. La multitud victorió. Emilian luchaba por permanecer erguido y se agarraba al carro, jadeando ahora audiblemente. Tolman lo golpeaba sin merced. Mariela gritó. Jordi la sujetaba para que no pudiera interferir. Emilian cayó de rodillas. La multitud aplaudió. Tolman quería matarlo. Volvió a golpear y Emilian cayó al fin con el rostro en el suelo. Mariela le mordió la mano a Jordi y el chico la soltó. Corrió hacia Tolman, pero alguien la agarró por detrás y la lanzó entre la multitud. Marjorie la llamó a gritos. Ella cayó al suelo. El pánico la segó un instante, pero oyó restallar el látigo. Tolman lo mataría si no lo detenían. Sintió muchas manos en ella y las arañó desesperada por levantarse, por salvar a Emilian. Pero las manos la ayudaban a incorporarse, no la frenaban, mientras el látigo brutal restallaba de nuevo. Se puso en pie. Se abrió paso a empujones y llegó al carruaje, donde su cochero estaba al lado de los caballos con una expresión de horror en el rostro. El rifle, Jackson, el rifle que guarda padre debajo del asiento, gritó ella. El hombre saltó al pescante y le pasó el arma. Ella estaba allá detrás de la multitud. Disparó al aire y la muchedumbre se partó como las aguas del Mar Rojo. Ariela corrió entre ellos y vio a Tolman, con el látigo a la mano, y a Emilian que yacía ensangrentado con la cara en el suelo. Apuntó el rifle al pecho del posadero. ¡Basta! Advirtió, más que dispuesta a matarlo por lo que había hecho. Tolman se volvió y abrió mucho los ojos. ¡No dispare! A ella se le nubló la visión, y el rifle bailó incontrolable en sus manos. ¿Vive? Consiguió preguntar. Si Emilian estaba muerto, iba a cometer un asesinato. Acabaría allí mismo con aquel bastardo. ¡Baja el rifle! Dijo Emilian con voz ronca. Esteban, Jordi y varios otros híngaros se acercaron a ayudarle a sentarse. Adela apareció llorando. Se acuclilló a su lado y le tomó la mano. Adela miraba a Tolman con ojos llenos de lágrimas. Emilian vivía. Pero ¿y lo que le habían hecho? Ella los odiaba. Odiaba a Tolman. El posadero le devolvía la mirada con ojos llenos de miedo. ¡Ariela, no lo hagas! Le susurró Marjorie, que se había situado justo detrás de ella. La joven parpadeó con furia para reprimir las lágrimas. El rifle no se quedaba quieto. Miró a Emilian, a sus ojos grises. El dolor estaba impreso en cada línea de su rostro. Aunque las heridas las tenía en la espalda, le caía sangre por el pecho, pues parte del látigo había caído sobre el hombro izquierdo. No. Murmuró él. Ariela sintió que su mente volvía a la vida. Él tenía razón. No podía asesinar a alguien a sangre fría. Bajó el rifle. Tolman pasó a su lado y les hizo algo. Era una amenaza, pero ella no pudo entender las palabras. Soltó el rifle y corrió hacia Emilian. Esteban lo sostenía incorporado. La miró un instante, pero su rostro estaba tan lleno de dolor que ella no pudo ver nada más en él. Luego cerró los ojos y se desmayó en los brazos de su tío. Ella se arrodilló y le tomó las manos. El horror se desvaneció, dejando solo determinación. Robert se acercó a ellos. Yo lo llevaría a Woodland. Ariela lo miró con rabia. ¡Apártese de él! Rubén la miró sorprendido. Se encogió de hombros y se alejó. La joven luchó por recuperar la compostura. Miró al tío de Emilian. Esteban, por favor, llévelo a mi carruaje. El hombre la miró sorprendido. Ahora nos lo llevamos nosotros. Ella le devolvió la mirada. No, yo cuidaré de él en Rose Hill. Ariela estaba sin aliento en el vestíbulo y Esteban y otro hombre ayudaban a entrar a Emilian. Ya él temblaba a su lado y se esforzaba por no llorar. Ariela la rodeó con el brazo. Emilian estaba consciente e intentaba andar, pero tenía tales dolores que Ariela sospechaba que no sabía dónde estaba ni lo que ocurría. Sangraba todavía y dejaba un rastro en los suelos de madera. ¿Pueden subirlo al primer dormitorio a la derecha? Preguntó, sorprendida de la calma que transmitía su voz. ¿Tenía tanto miedo de que muriera? Los hombres no contestaron, pero se dirigieron a la escalera. Ella vio que Emilian cerraba los ojos, pero intuyó que luchaba por mantener la conciencia. Ya él corrió escaleras arriba detrás de ellos. Ariela oyó pasos y se volvió hacia su madrastra, que entraba en el vestíbulo justo a tiempo de ver a los íngaros transportar a Emilian escaleras arriba. Amanda abrió mucho los ojos y miró la sangre en el suelo. ¿Qué ha ocurrido? Saint Xavier se ha ofrecido a dejarse azotar en lugar de un chico gitano. Ariela miró sombría a su madrastra. Lo han azotado hasta casi la muerte. Voy a cuidarlo aquí. Amanda la miró. No era una petición y las dos lo sabían. Aquello era muy importante para Ariela. Su madrastra sintió. Enviaré recado a tu padre para que avise al Dr. Finney y a un buen cirujano. Gracias. Dijo la joven aliviada. El doctor de la familia vivía en Londres. ¿Puedes enviarme una doncella con agua, jabón, trapos y whisky? Por supuesto. Ariela corrió escaleras arriba hasta el dormitorio más cercano, el que solía utilizar a Lexi. Emilian estaba tumbado boca abajo y respiraba con fuerza. Tenía los ojos cerrados y el rostro empapado en sudor. La espalda estaba en carne viva. Ariela no podía creer lo que le habían hecho. ¿Había intentado Tolman asesinarlo deliberadamente? Hay que limpiarle las heridas, dijo Esteban con suavidad. Lo sé. Lo haré yo. ¿Sabe cuidar de un hombre que ha sido azotado? Preguntó Esteban. Usted me dirá cómo. El síngaro la miró. Traeré una poción para dársela a beber. Ayudará con el dolor y la hinchazón. Traeré un cuentos para las heridas. Ariela sintió. Acercó una silla en la cama. Hemos enviado a buscar un médico y un cirujano de Londres. No vendrán. Ariela le lanzó una mirada oscura. Esa forma de pensar no los llevaría a ninguna parte. Y ella sabía que al menos el médico de la familia se iría a Rose Hill. Le apartó a Emilia en el pelo del rostro y se quedó paralizada. En su oreja derecha había una marca blanca. Era imposible confundir la letra T. La marca de los ladrones. ¿Qué es eso? Preguntó. Lo marcaron. Repuso Esteban sombrío. Tú no lo sabía. Debe ocurrir hace mucho tiempo. Lo pillarían robando. La joven estaba anonadada. Otra injusticia terrible. ¿Terminaría aquello alguna vez? Tomó la mano de Emilia. ¿Puede enviar a buscar a Jude? Preguntó. No solo sirve bien a Emilia, sino que creo que lo aprecia. Puede ayudarnos. Esteban asintió, pero no se movió. Le diré a Jordi que se vaya. Susurró ya él. Seguía muy pálida, de pie al lado de la cama. A Riela no le importaba que Esteban quisiera quedarse. La doncecha llegaría en cualquier momento. Y ella empezaría a lavarle la sangre para poder inspeccionar la extensión de las heridas. Tenía miedo de lo que pudiera encontrar. Estaba casi segura de que algunas laceraciones necesitarían puntos. Y también tenía mucho miedo de una infección. Había tres horas a la ciudad en el ferrocarril. Confiaba desesperadamente en que tanto Fini como el cirujano llegaran antes de medianoche. Se llevó el puño de él a la boca y lo besó. Hoy has estado muy heroico. Murmuró. Que me gustaría que no hubieras sido tan héroe. Pero no temas. Ahora estás a salvo. Y yo cuidaré de ti. Mi familia cuidará de ti. Se dio cuenta de que empezaba a llorar. Ella también sufría mucho. Él no se merecía aquello. Y le hubiera gustado poder curarle milagrosamente todas las heridas. Incluidas las del corazón. Emilia movió las pestañas. Ella se inclinó para besarle en la mejilla y sus lágrimas mojaron el rostro de él. Hoy yo también los odio. Él abrió los ojos y la miró. La joven forzó una sonrisa. Emilia empalideció. Cerró los ojos al instante y emitió un gemido estrangulado. Ella se volvió a Esteban. Dénse prisa, por favor. Está sufriendo mucho. Es joven y fuerte. Repuso el síngaro. Se necesita algo más que unos latigazos para matarlo. Ella temblaba con violencia. Eso era lo que quería Tolman, ¿verdad? Quería matarlo. No era necesaria tanta brutalidad. Usted estaba allí. Contestó el hombre. Salió de la habitación y Ariela miró allá a él. Es por mi culpa. Dijo la chica. El otro día, Emilia fue por Tolman por lo que intentó hacerme. Y ahora el posadero lo persigue a él. No es culpa tuya. Repuso Ariela cortante. ¿Puedes enviar a llamar a Hood? Jordi o tú pueden llevar el carruaje. Ya él la sintió. Cuando salía de la estancia, se cruzó con la doncella, que llegaba con los brazos cargados con las cosas que había pedido Ariela. Amanda entró detrás de ella. Te he traído, Láutano. Es mejor que se lo des antes de intentar lavar esos latigazos. Ariela tomó el frasco y asintió. Mientras le echaba unas gotas en la boca, pensó que aquello había sido algo más que un caso de prejuicios raciales. Había también un motivo personal. Tolman había querido matarlo. Y tenía miedo de que aquello no fuera el final. Sino un terrible comienzo. Ariela estaba sentada en la silla al lado de la cama de Emilian y lo observaba dormir. Había dejado los cortinajes abiertos. Y el cielo estaba cuajado de estrellas y una luna menguante. Calculaba que sería cerca de medianoche. Y sabía que los últimos trenes habrían llegado hacia una hora. No parecía que ni el doctor ni el cirujano se presentarían esa noche. Había limpiado a conciencia las heridas. Y unas horas antes le había dado más láutano. Ruth había llegado hacía mucho. Y tanto Amanda como Marjorie, su tía Lizzie y Diana se habían pasado varias veces a preguntar si podían ayudar. Ya él dormía en el diván delante de la chimenea. Emilian no parecía sufrir. Pero eso seguramente se debía al áutano. La piel que le quedaba en la espalda estaba muy caliente. Pero no parecía tener fiebre. Aún así, necesitaba desesperadamente al doctor. Ella se recordó que era joven y fuerte. Como había dicho Esteban. ¿Ariela? Se volvió a oír la voz de su padre. Cliff estaba en el umbral y miraba a Emilian. Ella corrió a abrazarlo. Él la estrechó un momento. El doctor Finney está en el vestíbulo. Y el cirujano Mario también. Ella sintió lágrimas de alivio. Gracias a Dios. Al parecer todos hemos recibido tu mensaje simultáneamente. Miró de nuevo a Emilian. ¿Está malherido? Fue algo salvaje. Si no llegó a pararlo, creo que lo habría matado a latigazos. Susurró ella con dureza. Cliff la abrazó. Me han contado lo que hiciste. Estoy orgulloso de ti. Ariela no podía sonreír. Todavía estoy en shock. Es increíble que los seres humanos puedan actuar con tanta violencia y crueldad. Dijo con voz tensa. Jack Tolman hizo eso con todo el pueblo mirando. Incluí dos caballeros. Has llevado una vida muy protegida. Comentó Cliff. Siempre he querido ahorrarte ese tipo de odio y tragedias. A mi madre la trataban así, ¿verdad? Su padre la miró. Sí. Ella padeció el mismo tipo de prejuicios. Ariela respiró hondo. ¿Qué pasará ahora? Tolman ha violado las leyes de este país. Dijo Cliff con seriedad. Ha atacado a un hombre inocente. Hay que procesarlo por lo que ha hecho. ¿Y si Emilia muere? Tengo toda la intención de procurar que Tolman sea castigado legalmente por sus actos. Mariela lo abrazó un instante y se apartó. El doctor Finney estaba en el umbral con otro caballero. Que ella asumió sería el cirujano. Su hermano también los acompañaba. La joven se echó en sus brazos. Alexi la estrechó contra sí. Me marcho unos días y se produce una crisis. Murmuró. Estoy segura de que si hubieras estado aquí, no habría pasado nada de esto. Repuso ella en voz baja. Alexi la miró un momento. Pero a ella ya no le importaba si adivinaba sus secretos. Ya él se había despertado. Cliff les hizo una seña y salieron todos al pasillo. Ariela estrechó con calor la mano del doctor antes de que entrara con Marriott en la estancia. Gracias por venir, doctor Finney. Él le sonrió con amabilidad. ¿Cómo iba a negarme, Ariela? Llevaba más de 20 años tratando a la familia. Entró en el cuarto y cerró la puerta. ¿Por qué no le buscas una habitación a la señorita Saint Xavier? Preguntó Cliff a Alexi. Imagino que querrá quedarse aquí mientras se recupera a su hermano. Ariela sabía que su padre quería una conversación a solas. Se puso tensa, pues sabía que querría conocer sus verdaderos motivos personales para haber salido en defensa de Emilian. Cuando se fueron, Alexi y Yael se cruzó de brazos y esperó. Cliff la miraba con atención. ¿Estás enamorada de él? La pregunta aumentó la atención de ella. Una respuesta sincera solo podía llevar a descubrir la verdad de su aventura, pues su padre era muy astuto. Y la verdad lo enfurecería. Cualquier compasión que pudiera sentir por Emilian se evaporaría. No hace falta que me contestes. Dijo. Es evidente. Ella se secó unas lágrimas. Estoy enamorada de él. Él sigue observándola. Yo no lo habría elegido para ti. ¿Por qué es gitano? No. Porque me recuerda a un león herido. Y las bestias heridas golpean siempre que pueden. Y a todo lo que pueden. No hay nada más peligroso. Está herido. Repuso ella. Ha tenido una vida difícil. Desdeñado por los ingleses por gitano, pero viviendo entre ellos como inglés. Ya me lo imagino. Vi cómo lo recibieron en casa de los Simons. Y por supuesto, tú crees que puedes curar sus heridas. Pienso intentarlo. Ella tragó saliva. Tú me dijiste que cuando te presentara el hombre que eligiera, me darías tu bendición fuera a quien fuera. Te lo dije. Y hablaba en serio. Pero ahora tengo grandes reservas. Ariela sabía que debía pararse allí. Emilia no la amaba. Y su padre no debía descubrir nunca que no la correspondía. No había necesidad de su bendición. Pero no pude evitar preguntar. ¿Lo desapruebas? ¿O algo peor? Intentaré aprobarlo. La acercó así y la vesó brevemente en la frente. Le daré a Saint Xavier el beneficio de la duda. Ariela se sentía muy aliviada. ¿Te ha pedido matrimonio? Preguntó su padre. Su alivio desapareció. Acabamos de conocernos. Repuso. Cliff lo observó con atención. O sea que no tiene intención de casarse contigo. Yo no he dicho eso. Querida. Tengo 46 años. Sé leer entre líneas. Puedo arreglarte un matrimonio. Tengo pocas dudas de que podré persuadir a Saint Xavier de que vea los beneficios de esta unión. Ariela se sobresaltó. Por supuesto que habría beneficios. Su buen nombre. Su fortuna. ¿Me casaré por amor o no me casaré en absoluto? Contestó. En los ojos de su padre apareció una expresión de resignación. Pues claro que sí. Eres hija mía. Muy bien. Por el momento no intervendré. Gracias. Repuso Ariela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!